El gobierno anunció la semana pasada la designación de una nueva embajadora en Venezuela, eligió una diplomática de carrera, estamos hablando de Silvana Montes de Oca. Entre las tareas recomendadas está seguir de cerca el proceso electoral en Venezuela, ya que se convocaron elecciones para julio, aunque en un marco de denuncias de inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Es un punto que, como saben, provocó cruces en las últimas semanas entre el gobierno de la calle Pou y el de Nicolás Maduro. Vamos a estar hablando de este tema, para eso recibimos al canciller Omar Paganini para hablar de este y otros asuntos. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por recibirme. Ya he tenido la oportunidad de explicarlo en otros medios, pero vamos a conversar por qué se decidió mantener un embajador en Venezuela. Bueno, en primer lugar, cuando un país tiene una representación diplomática en otro país, esa relación es con el Estado, con el país, no es estrictamente con el gobierno. Uruguay tiene una relación de larga data con Venezuela, incluso hay mucho en común, hace muchos años, se recuerdan en la época de la dictadura, Venezuela fue un país muy amigo de Uruguay, recibió muchos exiliados, estuvo todo el episodio de Elena Quinteros, en fin, Uruguay tiene una relación de muchos años con Venezuela, también tuvo en su momento una relación económica importante, y hay compatriotas viviendo allá, o sea que decir no vamos a tener relación diplomática con Venezuela sería un paso muy arriesgado, más en una etapa en la que Venezuela está en un proceso que parecía ser de apertura democrática, a partir de los acuerdos de Barbados, y se está distorsionando mucho, en la medida que la principal líder opositora ha sido inhabilitada, que un activista de derechos humanos muy importante, Rocío San Miguel fue detenida y no cuenta con las garantías adecuadas del proceso, que se expulsó a los expertos de Naciones Unidas en derechos humanos, o sea el régimen parece no estar dispuesto a un proceso de apertura democrático genuino, que a nosotros nos lo veíamos como una señal de esperanza, pero queremos mantener una observación de cerca de eso, todavía puede haber algunos cambios, y además queremos que Uruguay tenga una relación estable con un país donde hay todavía muchos asuntos en común, y que además forma parte de la comunidad latinoamericana, que creemos que todos juntos en la democracia y avanzar hacia la libertad. Así que vamos a mantener la relación. Y en cuanto a las elecciones que se van a dar próximamente, ¿cómo piensan seguirlas? ¿Cómo se piensa monitorear ese tema? Y bueno, las seguiremos de cerca, en la medida en que haya este tipo de obstáculos, las vemos con muchas dificultades, que signifiquen un camino hacia la democracia. Pero hay algo pensado, quiero decir, No, no, mantenemos el monitoreo, no hay mucho más para hacer. Y por supuesto que en los foros internacionales que corresponda, alzaremos la voz que así corresponde, como ya lo hemos hecho. ¿Y cómo se han tomado los insultos que ha recibido el presidente justamente por las expresiones de Uruguay en foros internacionales? Bueno, creo que no es la forma de procesar estas discusiones de ninguna manera, pero nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros vamos a hablar de los problemas de fondo, y no de los comentarios de jerarcas, que además ya creo que están bastante desprestigiados. ¿Qué rol, ya más en general, qué posibilidades tiene Uruguay de incidir en el concierto internacional en relación a estos asuntos? Pienso en Venezuela, pienso también en las discusiones a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente. Bueno, Uruguay es una voz respetada, es una voz que ha mantenido una trayectoria de objetividad y claridad, y en ese sentido de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Pero no más de eso, no somos una potencia, no somos un país con incidencia económica o militar. O sea que tenemos que apostar a lo que se llama el soft power, que es a decir, en los ámbitos, lo que corresponda, y conseguir aliarnos con gente que dice cosas similares y de alguna manera nos puedan ir generando opinión en un determinado sentido. Más allá de todo lo relativo que es eso, cuando hay conflictos armados en pleno, donde las opiniones a veces no alcanzan para que eso cambie. ¿De qué forma sigue Uruguay, por ejemplo, lo que ocurre en Medio Oriente? Y con preocupación. Nosotros vimos el comienzo de la agresión a Israel por parte de Hamas el 7 de octubre, como una barbaridad, una cosa que nos retrotrae a las peores épocas de la humanidad, donde se mataron niños expresamente delante de su familia, se torturó personas, se violaron mujeres, como algo espantoso, y además en un solo día, que se tomaron rehenes, que todavía están siendo rehenes, y entendemos que Israel tenga una respuesta para defenderse de esa situación y para evitar que se le repita. Lo que pasa es que a medida que eso avanza, también nos preocupa muchísimo la situación humanitaria que se está dando en Gaza, y por lo tanto estamos alineados con, y hace muy pocos días en Naciones Unidas así lo expresamos, una pausa, un alto al fuego humanitario, que pueda ser además un camino para una conversación que lleve a una situación de paz en la región, porque de la otra manera lo vemos al tema como que no tiene mucha salida. ¿El alto al fuego incluye la liberación de los rehenes? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es como bastante insólito que estemos discutiendo la liberación de rehenes, cuando los rehenes son civiles, que claramente no tienen nada que ver con el conflicto, y están siendo mantenidos ahí en cautiverio ya hace más de 150 días. La lógica de ambas partes no parece muy proclive a ese alto al fuego, digamos. Bueno, cada tanto se retoman las negociaciones, ahora está justamente nuevamente, pero sí es cierto que parece complejo. Incluso ambas partes no acercan las posiciones a la gente más cercana, por ejemplo, Egipto y Qatar, que son los que negocian por el mundo árabe, jamás no acepta sus condiciones, y el gobierno de Israel no acepta las de Estados Unidos, que sería también el que lo representa. Uruguay, ¿cómo ve esa distancia que hay con la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo? Y realmente con mucha preocupación, porque, como tú bien dices, los discursos parecen muy alejados. Los discursos y los hechos, ¿no? Y los hechos, muy alejados. Y vemos que hay, del lado de Egipto y de Qatar, y del lado de Estados Unidos, voluntad de generar este alto al fuego humanitario, que se habla de seis semanas, que se habla de liberación de rehenes. Ojalá esto pueda avanzar. Las veces que se hizo antes, creo que fue positivo, pero ahora ya estamos en una etapa mucho más avanzada del conflicto. Sería bueno que se concretara rápido. Recién mencionó que Uruguay no es potencia, que eso no lo habilitaría ir de manera unilateral, tanto sea el caso de Venezuela y los distintos atropellos que allí hay, a la democracia, o el tema de la guerra con Medio Oriente. Pero, ¿qué capacidad tenemos nosotros de incidir, sí, en la comunidad internacional, para que esta fuerza logre, sí, resultados, o un impacto positivo en cualquiera de los dos conflictos? Bueno, Uruguay cree en el multilateralismo y, por lo tanto, en la participación en los organismos multilaterales que corresponde participar. Por eso hablé de que la semana pasada se habló de este tema en la ONU, en la Asamblea General. Creo que fue la otra semana, fue un lunes. Y lo mismo en otros ámbitos donde corresponde hacer oír nuestra voz y juntar voluntades en esa dirección. Pero, ¿se pueden realmente construir desde allí soluciones o respuestas que sean efectivas o, como varios, muchos a veces critican, es solo una foto diplomática que después en territorio no consigue tanto? Y es que justamente en territorio para que consiga algo tiene que haber una decisión mucho más de intervenir que puede, en este caso, en el caso de la ONU, la tiene que tomar el Consejo de Seguridad y no simplemente la Asamblea General. Son las limitaciones que tiene el derecho internacional público que justamente forma este tipo de organizaciones pero cuyo poder de despliegue en el territorio depende de otro tipo de restricciones. Y que está todo en discusión, ¿no? O sea, la propia forma en que funciona el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la fuerza que tiene el multilateralismo hoy en día. Claro, y es una cosa que nos preocupa mucho porque el mundo está avanzando hacia una situación donde hay multipolaridad, distintas potencias que de alguna forma imponen su posición en determinadas regiones y el multilateralismo se debilita. También en el comercio vimos como el multilateralismo se debilita y Uruguay lo necesita el multilateralismo porque forma parte de reglas universales que puedan crearse y no de acuerdos especiales o tratamiento discrecional que tengan los estados para cada uno de sus clientes o proveedores. Entonces, en ese sentido, lamentablemente estamos en un mundo más complejo de lo que eran hace unos 20 años. ¿Pero usted es optimista en que esta lógica de multilateral logre resultados concretos? Es uno más de los elementos que hay que tener el caso de la mesa. También importa la opinión pública mundial, importa cómo se reportan en las noticias las cosas, para ir generando ambiente, para crear las condiciones para la paz. Para cerrar, por lo menos de mi parte, este asunto, se han escuchado algunas críticas a propósito de algunas abstenciones que ha tenido Uruguay en algunas declaraciones que se han dado en esos ámbitos. La posición de Uruguay es, por supuesto, que se pide el alto al fuego, pero no se suscribe a ninguna declaración que no condene el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas o exija la liberación de los rehenes. Efectivamente. Nosotros lo que nos parece es que cuando se pone en consideración la adenda que dice esto arrancó con el 7 de octubre con Hamas, hay situaciones inaceptables de parte de Hamas, bueno, eso no se puede poner, pierde. Y en cambio, si habla solo de Israel debe parar el fuego, nos parece que no es una posición equilibrada que no va a llevar a un diálogo de paz. Cuando además tenemos en cuenta que Hamas no es el Estado palestino, Hamas es una fuerza irregular y además de gobernar una parte de Palestina tiene acciones armadas que no son del Estado de Palestina. Entonces es muy complejo esto si uno no toma en cuenta esa realidad que es una realidad que también debe ser puesta hoy en la balanza. ¿Y cuánto apoyo tiene Uruguay en esa postura? ¿No? De ser firmes El problema es que la situación humanitaria viene avanzando de manera muy negativa en Hamas y en ese sentido es lógico que la preocupación por lo humanitario cada vez sea mayor y la nuestra también lo es y por eso hemos cambiado un poco en el sentido de exigir un alto fuego humanitario. Pero la visión entonces de Cancillería no es que el Estado de Israel no esté generando una crisis humanitaria en Gaza por sus acciones en su territorio que afectan a cientos de miles de personas. Hay una crisis humanitaria sin duda. Eso se lo han trasladado a la represión diplomática israelí en Uruguay. Sí, claro. ¿Con qué respuesta? Bueno, con la normal interacción entre dos legislaciones y representaciones diplomáticas y además en el fondo responden a los gobiernos, ¿no? Pero se entiende y nosotros como amigos de Israel llamamos la atención de la preocupación por la situación humanitaria. De hecho, se ve que hay acciones para tratar de dar una respuesta rápida al tema humanitario. Si la situación humanitaria no cambia, ¿esa relación de amistad con el gobierno de Israel puede variar? Yo no me gusta hablar del futuro y no creo que cambie la relación de amistad. Pueden cambiar el tipo de cosas que les decimos. Y en ese intercambio que tuvieron con la embajadora palestina ¿también se le dijo la posición de Uruguay frente a Hamas? Sí, por supuesto. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, la respuesta no es demasiado... Yo diría que eso se lo pregunten a ella. Fue un intercambio honesto sobre la situación. ¿Pero coincide con el punto que usted dice que Hamas no es palestina? Pregúntenselo a ella. Muy bien. Es bastante obvio además que Hamas no es palestina. Parece extraño que hubiera otra respuesta. Pero no me queda claro de parte de cualquier tipo de respuesta que le dio la embajadora palestina. ¿Cambiemos de asunto? Yo cambié y iba a preguntar por un asunto nacional. Vale. Se publicó hace unos días en El Observador una noticia respecto a la cantidad de gente que espera tramitar el refugio en Uruguay. Bueno, todos los vemos trabajando entre nosotros e integrándose a la sociedad pero parece que demora mucho el trámite para obtenerlo 24.000 personas. Se esperan el poder ser atendidos. Según el informe ya solo dos funcionarios que atendían esta ventanilla y se hablaba de un colapso del sistema para atender a la gente que solicita refugio. Bueno, el refugio se solicita entre la Comisión de Refugiados que es la CORE que es un organismo multi-institucional. Pero la Cancillería lo integra, ¿no? Lo integra la Cancillería no es de la Cancillería. Lo preside en forma rotativa distintos organismos y en este caso este año lo presidió la Cancillería. Eso por un lado. Por otro lado los 24.000 que esperan refugio un número muy alto está siendo rechazada la condición de refugio. Y esa es la razón por la cual hay tantos. Porque es muy delicado porque muchísima gente viene por razones económicas sobre todo de Cuba y solicitan refugio por razones políticas y no corresponden las condiciones a otorgarles el refugio. Entonces se queda en una situación que es una situación delicada para nosotros y que queremos resolver a la brevedad. Estamos trabajando fuerte con el Ministro Martinelli para encontrar una solución para aquellos que no les corresponde el refugio pero que están viviendo entre nosotros y deberían ir a un proceso de búsqueda de la residencia donde las condiciones legales hoy no están claras. Entonces queda en una situación de limbo que estamos trabajando juntos para muy a la brevedad tener una solución. ¿Cuál es la diferencia ahí entre las condiciones justamente para poder calificar como residencia? Y para poder tener residencia en Uruguay se piden condiciones de cierta trayectoria ciertas condiciones económicas justamente porque lo que sucede es que entran y en la entrada del país en vez de chequear las condiciones para entrar al país la visa por ejemplo que es lo que se le pide cuando venís de Cuba no la tienen pero piden refugio entonces entran. Pero después que entran y no tienen el refugio quedan en un limbo y no les van a dar la visa de turistas además porque no tienen tampoco la documentación tendrían que ir a la frontera y con una cédula uruguaya tramitar una visa es una cosa imposible. Entonces estamos buscando una solución que tiene que ver con las condiciones para la residencia pero no quiero adelantar más porque todavía el tema está en proceso. Un país un ciudadano que viene de un país que no tiene libertades políticas no es un refugiado político? No, no automáticamente no. ¿Qué es lo que se fijan? Que tenga persecución política sobre él que tenga condiciones que él haya sufrido entiendo que se pueda interpretar que todo cubano tiene una situación pero eso ya sería un pronunciamiento ¿no es la posición de Uruguay? No, por ahora no. ¿Pero se va en esa línea en ese camino? Vamos por alguna otra línea no quiero adelantarlo. ¿A comienzo? Suponer que todo porque es una manera de razonarlo si un país no tiene libertades políticas todo ciudadano puede sentirse perseguido de alguna manera no puede opinar no puede fundar un partido perfecto te vamos a invitar a la comisión no, no, no no termine mi pregunta puede entenderse Uruguay va por otro camino no lo entiende digamos Uruguay tiene condiciones para la para la otorgar que son condiciones internacionales que tienen que ver con la CNUR que tienen que ver con Naciones Unidas para otorgar el refugio que no son tan amplias como la que usted está planteando A comienzo de mes se habló de la posibilidad que tenía Uruguay de integrar de integrarse asimismo al TLC con Norteamérica estoy hablando del TLC de Estados Unidos México y Canadá usted habló de que Uruguay era un país piloto en este sentido esto es una mera expresión de deseo o hay elementos concretos que nos acerquen a eso el elemento concreto es un proyecto de ley presentado en ambas cámaras de los Estados Unidos y por ambos partidos políticos una iniciativa que impulsaron tanto los republicanos como los demócratas en el Senado y en el Congreso que incluye todas esas etapas es decir la posibilidad inicial de algunos países que son los que tú decías que pueden ser pilotos darles beneficios de acceso a mercados especiales es decir rebaja de aranceles por ejemplo también algunas otras condiciones como visas profesionales y demás y al mismo tiempo en el 2026 cuando se revise el tratado de libre comercio de América del Norte de México Canadá de Estados Unidos incluir en la lista de evaluación para ser integrados a Uruguay y a otros países como los demás lo que sucede es que este proceso comienza hoy pero tiene etapas por delante uno de ellos es que se apruebe la ley es un proceso importante tangible concreto una ley que como decía cuenta con el visto bueno la luz verde tanto de demócratas como de republicanos sí entonces lo que puede pasar es que se apruebe rápido o más despacio hay un proceso electoral en Estados Unidos y después hay acciones que el legislativo le encomienda al ejecutivo que ejecute y entonces habrán que ver en qué ritmo lo va ejecutando ya te digo evaluar incluir en el TLC no garantiza que te lo incluyan garantiza que el Senado o el Congreso hace una cosa que hasta ahora no hace que es delegar en el ejecutivo la posibilidad de incluir países en el TLC hoy no existe ese fast track que se llamaba antes para aprobar TLC solamente con el ejecutivo esta ley de aprobarse le daría esa solución al ejecutivo en la revisión del tratado libre de comercio con México Canadá y Estados Unidos que tan auspicioso sería para nuestro país integrar ese TLC sería muy auspicioso cambiaría muchas cosas cambiaría la posibilidad de recibir inversiones para integrarse a cadenas productivas de América del Norte básicamente ustedes saben que hoy las industrias no funcionan en un solo país con gran escala funcionan en escaleras en eslabones que se conectan en distintos países y Uruguay puede formar parte de eso pero cuando hay barreras arancelarias es mucho más difícil al no tenerlas podemos recibir inversión como recibió México en su momento podemos generar tecnología inversión con tecnología aquí trabajo de calidad en el fondo crecimiento económico y también el acceso a un mercado muy atractivo que hoy tenemos restricciones para ingresar y por lo tanto también nuestros productos agrícolas se pueden ver beneficiados y por lo tanto nuestro principal sector exportador ¿Esto sería una prioridad para un eventual gobierno del partido nacional? Sí, claro en realidad todo lo que es buscar mejorar la inserción económica del país es una prioridad para este gobierno y por supuesto para el que viene también ¿Y podría tener algún efecto en las negociaciones y la relación y la relación con China pensando en qué parte también de los argumentos que se han escuchado en relación a este asunto tenía que ver con la influencia china en América Latina en particular la relación con Uruguay? Ahí nosotros siempre decimos lo mismo nosotros queremos abrirnos al mundo a los que nos den oportunidades claramente China y Estados Unidos son las principales potencias hoy si podemos lograr acceso a sus mercados mejor que el que ya tenemos porque no es que no tengamos acceso en ambos mercados tenemos acceso y tenemos exportaciones con China mucho del tema agrícola con Estados Unidos más en el tema servicios pero si podemos ampliar nuestro acceso a ambos mercados mejor y al que nos abra más mejor Pero a priori suscribir o entrar dentro de este acuerdo en el caso que el proyecto avance y sabiendo todo lo que falta todavía ¿podría implicar alguna limitación desde el punto de vista del resto de los acuerdos comerciales que pueda tener Uruguay? Todo escenario estratégico genera ventajas y desventajas yo creo que en este caso podría incluso generar una reacción positiva del otro lado Ahí está que se peleen por nosotros y la influencia que tiene de esta parte Pero yo no tengo la bola de Cristo Pero por lo pronto no es incompatible negociar con las dos potencias en simultáneo Desde el punto de vista legal de ningún diplomático Desde el punto de vista estratégico Nosotros pensamos que no Además se lo hemos dicho a Estados Unidos cuando nos ha dicho por qué negocian con China bueno negociamos también con ustedes eso ha sido muchas veces dicho por el presidente por los cancilleres anteriores y por mí mismo Bueno cuando en la Armada el llamado tan polémico para compra de patrulleras oceánicas lo ganó una empresa china enseguida Estados Unidos hizo saber su malestar y el proyecto abortó Por ahí había temas económicos también del costo había decisiones que iban por otro lado todavía estamos con los patrulleros al final terminó siendo una empresa española Por eso pero no es tan fácil cuando se acuerda con China enseguida a Estados Unidos o se hace saber El mundo es complicado Pero ya está resuelto lo de los patrulleros Estaban pendientes de los avales no sé si eso se resolvió No lo sé Me gustaría ir un poquito más cerca a Argentina y saber hace tres meses que asumió el nuevo presidente ¿Está previsto algún camino de encuentro con el presidente uruguayo? Por ahora han habido conversaciones telefónicas entre ambos varias veces y con la Cancillería la relación es muy fluida también con el Banco Central y con el Ministerio de Economía O sea los gobiernos están en muy buena comunicación y notamos avances para Uruguay muy favorables por mencionar dos el más importante es el acuerdo por los 14 metros en el tragado del puerto de Montevideo que fue logrado de manera muy ágil donde Uruguay entregó la información que Argentina el gobierno nuevo pedía la entregó en tiempo récord se trabajó en las vacaciones de muchos funcionarios para poder tenerla y Argentina la aprobó sin más trámite por otro lado otro avance importante para nosotros es las trabas a las importaciones desde Argentina están funcionando de una manera totalmente distinta a lo que pasaba antes se han levantado las trabas había un sistema que exportación por exportación debía ser aprobada por el Ministerio de Economía se llamaba Cira Ministerio de Economía argentino y por el Banco Central los pagos por lo tanto era una forma de dificultar la llegada de productos uruguayos o de todo el mundo de la Argentina tenía que ver con la escasez de divisas hoy eso no funciona así hoy los negocios funcionan bien mediante un decreto que si prevé un pago en 3 o 4 cuotas que también está funcionando bien por lo que me dicen los industriales del Uruguay el tema que vamos monitoreando semana y semana había un ruido ahí estuvo acá uno de los industriales el problema vinculado a lo que estaba pendiente de pago por el gobierno pasado que es bastante dinero eso tiene un mecanismo de pago distinto lo que hace Argentina fue bonificar esos pagos es decir generar un bono para pagar con el bono y después el que recibe ese bono que puede ser el importador argentino o el exportador uruguayo según negocien tendrá que transarlo en un mercado secundario o esperar a su vencimiento para cobrarlo y eso está empezando a agarrar fluidez recién ahora es un poco más difícil pero todo esto implica que vamos en un camino mucho mejor al que teníamos finalmente está aquello de que cuando en la Argentina hoy está a precios comparables a Uruguay todo el flujo de consumo que se había volcado en la Argentina y que al Uruguay le generaba un flujo de divisas muy importante hacia la Argentina se ha moderado mucho o incluso se ha frenado y entonces también el comercio uruguayo está recuperando y la economía uruguaya pierde menos dólares así que en ese sentido la situación está mucho mejor de lo que era hace tres meses y qué tan receptiva es mi ley a la voluntad de Uruguay de abrir el Mercosur en comparación al gobierno de Fernández bueno hemos podido conversar todavía inicialmente sobre eso la posición de buscar abrir la economía argentina de mi ley es bastante clara hay algunas situaciones transitorias que le complican un poco ellos tienen que manejar una caja como dicen ellos no hay plata y por lo tanto tienen impuestos a las importaciones y a las exportaciones que incluso se aumentaron en el decreto de urgente consideración que mandaron por lo tanto todavía el comercio exterior de Argentina no está tan fluido la voluntad es clara de tratar de ir disminuyendo eso vamos a ver qué hacen pero nosotros cuando le planteamos el Mercosur hacia el mundo hay acuerdo en abrirlo lo más posible y hubo un notorio cambio respecto de la posición con el acuerdo con la Unión Europea de Argentina pero esta coincidencia puede ser un peso significativo para tratar de persuadir a Brasil y que Lula también acompañe un bloque por lo menos de tres que vaya decidido se puede especular con eso nosotros pensamos que sí pero se está hablando con Lula por ejemplo de este tema se habla siempre en el Mercosur de estos temas ahora estamos en un acuerdo de avanzar con algunos países como Emiratos y como el EFTA si logras acercar a Lula y a Midey lo propongo para el premio Nobel de la paz gracias estamos hablando de temas bien específicos y económicos en lo político evidentemente las distancias son mayores y en lo personal se han insultado en fin ahora ya más tranquilos pero efectivamente de lo que se trata es de hablar y eso es la diplomacia temas concretos y irlo resolviendo en el acuerdo de cancilleres que tuvimos en Asunción en enero avanzar con Emiratos Árabes como Mercosur avanzar con el EFTA que es Suiza Noruega Islandia también fue de común acuerdo Brasil está muy a favor de eso y Brasil está a favor del acuerdo con la Unión Europea más allá de algunos temas que le faltan ajustar o sea que yo creo que en esto podemos avanzar el problema con la Unión Europea no es ni Argentina ni Brasil hoy es la Unión Europea yo le preguntaba ¿el medio ambiente es una excusa que ponen para no firmar más que una preocupación real? no la preocupación es real pero habíamos avanzado mucho en una adenda propuesta por ellos que era en un momento el problema era Bolsonaro que no respeta claro pero después Lula aceptó por eso le pregunto Argentina también Uruguay también con Paraguay había alguna negociación que faltaba para cerrar el tema no quiero hablar de cosas que todavía no debería difundir pero lo que sucedió después es que Europa entró en un proceso electoral donde los granjeros por decirlo de una manera el sector agrícola europeo protesta por la eventual apertura de los mercados y con otras cosas como los subsidios que la Comisión Europea les puede recortar y en esas elecciones este tema apareció como un tema más de protesta entonces en ese sentido vino un poco la ralentización de las negociaciones parece un acuerdo inalcanzable no hace décadas y décadas que se busca este acuerdo nosotros no nos queremos frustrar sí es increíble que hace más de 20 años que estamos hablando de esto y todavía no lo logramos pero es un acuerdo entre dos bloques muy grandes de países yo le preguntaba rápidamente nada más estos desafíos en el Mercosur porque mi ley sí parece tener una coincidencia en esta apertura liberal que manifestaba el gobierno de la calle y también él pero al mismo tiempo demostró ser un pésimo negociador y si hay que negociarse para sentarse con Brasil ahí hay una desventaja fuerte me parece yo no voy a calificar a otro presidente lo que sí vemos en la cancillería argentina es un equipo profesional están en capacidad de negociar sin ninguna duda la semana pasada el semanario búsqueda publicó que Carlos Mata el director de jurídica actual embajador en Ginebra por Uruguay habría sido quien llevó el documento o la copia protocolizada por Escribano de las conversaciones de chats entre Carolina H y Guillermo Maciel desde Cancillería a Torre Ejecutiva ¿a usted le consta eso? yo de esto no voy a hacer ningún comentario está en la justicia cuando la justicia empiece a operar declararemos lo que corresponda y lo poco sabemos del tema entonces ni lo confirma ni lo desmiente y la resolución de no hacer una investigación administrativa es firme por parte de Cancillería en torno a ese tema estamos en esa posición si entendemos que sería como redundante que las mismas cosas se le pregunte a las mismas personas en dos ámbitos distintos aunque haya para cubrir algún flanco respecto a justamente cómo se va un documento presentado en un lugar hacia otro lugar cuando la justicia nos lo pida lo haremos había dicho y vuelvo porque me quedo pendiente que Uruguay es un estado amigo de Israel yo desconozco esto lo pregunto desde la ignorancia porque desconozco cómo funciona el tema de la amistad entre los estados Uruguay es un estado amigo de Palestina por ejemplo yo preferiría esto es una cosa histórica Uruguay fue el país que votó la creación de Estado de Israel en el 47 ha tenido relación fuerte con Israel durante estos 75 años en ese sentido con Palestina es mucho más corta la relación es menos el intercambio hay menos uruguayos involucrados hay muchos uruguayos que viven en Israel hay intercambio de estudiantes hay de todo o sea que no se trata de ser amigo o no ser amigo se trata de que acá hay una relación de muchos años y lo de Palestina es más nuevo y está en desarrollo bien perfecto yo vuelvo a los refugiados dale ¿los venezolanos también piden ser refugiados políticos? no ¿no? no ¿por qué no? ¿por qué no? porque no tienen que tener visa para entrar al Uruguay o sea solo es el caso de Cuba cuando hablamos de refugiados políticos como una manera de saltearse el requisito de la visa claro que no la podrían tener en general porque los requisitos para la visa son más complejos entonces vienen y piden ser refugiados en Venezuela viene y como hay acuerdos pueden entrar al país con el documento después pueden pedir la residencia aquí y funcionar como siempre digamos y después un plazo tendrá la ciudadanía legal y todo lo que sabemos ¿cuál es el plazo que manejan con Martinelli para resolver este tema? no hay plazo no, no hay plazo tiene que ser a la brevedad pero será una semana un mes un mes y medio no sé requiere algunos cambios que nos trascienden a nosotros y que pueden demorar un poco bien canciller Omar Paganini muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias muy amable hacemos un corte al regreso seguimos mirando